Millones de videos se suben a Internet todos los días, y John Gibson de ASI Data Science, con sede en Londres, ha desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial diseñado para identificar a los grupos extremistas. Podemos ver dos videos aquí. Se ven relativamente similares a los ojos no entrenados. Está entrenado para buscar una gama de señales sutiles que emiten estos videos que le permiten distinguir entre la propaganda de Daesh y básicamente todos los otros videos en Internet. El video de la derecha arroja una gran cantidad de señales de aspecto preocupante. Esto es de alto riesgo. Esta es, de hecho, la propaganda de Daesh. Y así el modelo ha sido diseñado de tal manera que las plataformas pueden usarlo a medida que los videos se cargan para filtrar la propaganda, para que pueda ser eliminada antes de que llegue a Internet en primer lugar. Eso es importante porque se cree que los videos de propaganda de Daesh, el acrónimo árabe de Estado Islámico, ayudan a radicalizar a algunos extremistas. Se espera que el gobierno británico entregue el software de forma gratuita a las plataformas que actualmente alojan videos extremistas en línea. ASI Data Science dice que su software haría posible que una persona pueda monitorear todos los videos cargados en YouTube o Facebook en un solo día. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.